A nosotros nos encanta la tecnología y como apasionados de ella queremos llevarla a un nuevo nivel pero no más tecnológico sino más humano hacia una nueva era centrada en las emociones de las personas. Queremos presentaros Touchable, es una herramienta interactiva capaz de hacer táctil cualquier superficie sin necesidad de una pantalla proporcionando una nueva experiencia la de utilizar dispositivos altamente tecnológicos de manera muy intuitiva como mover un cubo sobre una mesa. Una nueva tecnología tan sencilla que hasta las personas mayores puedan utilizarla, tan sencilla como un juguete. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Reduciendo el diseño al mínimo, obteniendo como resultado un dispositivo multimedia de fácil manejo en el que toda la información es mostrada a través de una matriz de led multicolor. Nuestro cubo permite interactuar con entornos digitales, eliminando la complejidad y evitando que nos aislemos del mundo que nos rodea. Lo mejor de todo es que es una tecnología abierta que puede usar cualquier desarrollador para sus nuevos proyectos. Otro uso del cubo podría ser también para hacer estudios médicos, en el que podrías hacer paneles táctiles para enfermos de Alzheimer. Otro ejemplo muy diferente puede ser para pinchar música. Un DJ puede utilizar esto como un instrumento MIDI completamente 100% compatible con cualquier software existente. Nuestro dispositivo permite controlar cualquier elemento en nuestro entorno, sin tener que recurrir a los típicos mandos, controles o botones y sobre todo sin utilizar pantallas táctiles. La intuición es su principal característica. Esta es nuestra herramienta, vosotros ponéis la imaginación y los límites. Un proyecto abierto a un mundo de posibilidades, abierto a vosotros. Sin cables, sin pantalla, solo interactúa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!